Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles, como siempre, sí, está en ACM, canal cincuenta y cuatro, en el canal de la información, su servidor, Albino Córdoba, sí, en el cinco, cuatro. Oiga, el asunto de Carmen Aristegui, cuánto ruido, ¿verdad? Mucho ruido mediático. Así va a ser. Lo que pasa es que Carmen Aristegui ha tenido, pues, una historia periodística interesante. Nadie lo puede negar, que tiene una historia interesante. Pero las fuentes informativas pueden ser cuestionables. Pues, fíjese que Julio Astillero, o Julio Hernández López, que es Julio Astillero, sí se conoce en redes sociales, ya no está en medios de comunicación. Digo, porque llegó a ser uno de los pesados en la jornada, ¿no? Todavía creo que escribe una columna por ahí. Está más en plataformas. Estuvo, lo llegué a ver ahí en Radio Centro, cuando la octava empezaba, pues, ahora salió a defender a Carmen Aristegui. ¿Qué es lo que le molesta a Julio Astillero? Pues, que no ha tenido el protagonismo que él quisiera. A lo mejor es algo de, pues, de trabajo interno para quedar bien con Aristegui y que lo tomen en cuenta, pues, ¿de qué otra manera se puede entender? ¿Qué extraordinario tiene? Si los documentos que presentaron son oficiales. Son, pues, vamos, están a la vista de todo el público. No son datos reservados. No es nada oculto. Que el presidente haya externado que Carmen Aristegui y Proceso nunca han estado a favor de su movimiento, pues, tampoco es nada extraordinario. Yo creo que sí. Los que tenemos algo de conocimiento de medios de comunicación no podemos establecer que así es. Es más, Julio Hernández o Julio Astillero es de esa línea. ¿Se acuerda de aquella bronca que tuvo en su momento con este compañero de medios digitales? Que fue un problema, ¿no? Que estuvo trabajando también para la octava cuando empezaba, de sin censura, Vicente Serrano. Bueno, pues, es que parece que entre ellos se cubren. No Vicente Serrano, sino Julio Hernández López o Julio Astillero, para que usted me entienda bien. Tiene, bueno, se quedó en el vuelo de un gran personaje porque lo trataban de señor, pase usted. Es paisano, ¿eh? Es paisano. No crea que estoy hablando mal de él. No. Pero sale en defensa de lo indefendible y se engancha. No, pues, él se enganchó con con Pablo Gómez, el nuevo titular de la unidad de inteligencia financiera. Creo que le debe quedar claro que Pablo Gómez tampoco se queda callado. Dice, no merecemos esta prensa, dijo Pablo Gómez, y dice Astillero, no merecemos estos funcionarios. Vamos, sudando calenturas ajenas. ¿Quién lo iba a decir de don Julio? Caray, que llegado el momento iba a sacar, pues, su verdadero color de piel. Se quedan acostumbrados, ¿eh? Algunos. Don Julio, tenga cuidado, que luego se quedan acostumbrados, pues, a ganar bien y a ser tratados con deferencia. Qué bueno que Pablo Gómez salió. No fue el único. Aquí le traigo la información. razón. Quédese conmigo. Está sabrosa. Vamos a los hechos. Y es que le van a dar vuelo, le van a dar volantín. No merecemos esa prensa, dijo Pablo Gómez. Chocó con Astillero por hijos de AMLO. El nuevo titular de la UIF y el columnista de la jornada se encontraron en redes sociales luego de las preguntas y la reacción del presidente a un reportaje que cuestiona el negocio de sus hijos mayores en una fábrica de chocolate. El nuevo titular de la unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez, y el periodista de la jornada, Julio Estillero, chocaron en un Twitter luego de que en la conferencia mañanera, bueno, usted ya lo vio, por el programa Sembrando Vida. Si el presidente Roba López Obrador ha dicho que no responderá más que por su hijo menor de edad y por nadie más, ¿por qué hay reacción? ¿Por qué hoy reacciona? Explica y defiende un caso relacionado con personas mayores de edad que por sí mismas deberían actuar. ¿Por qué usar así la tribuna presidencial? Tuiteó Astillero. La pregunta de Astillero, primero, ¿por qué le preguntaron? Respondió Pablo Gómez. Segundo, ¿por qué es un hecho sucedido cuando eran menores? Tercero, ¿por qué involucra a quien fue su esposa? ¿Qué pregunta tan boba? Por si no fuera de plano totalmente malintencionada. No nos merecemos esa prensa, escribió Pablo Gómez. Y lo tiene. La respuesta de Astillero fue la siguiente. Ojalá Pablo Gómez 1968 ante indicios de conflicto de interés. No te muestres bobo, tonto y malintencionado. Ni exoneres de bote pronto, el tema no es de cuando eran menores, sino de su evolución patrimonial reciente. Siendo mayores de edad, no los merecemos estos funcionarios. Así respondió. Hoy como ayer, es de interés periodístico conocer y analizar la eventual evolución patrimonial de miembros de las familias en el poder. Ese es el punto en lo inmediato. Saber si el antes inexistente éxito empresarial coincide con la estancia de familiares en el poder. Órale. Mire, Aristegui pues dijo sereno moreno. Sálgame. Qué respuesta tan más boba. Proceso y Carmen Aristegui, lo dijo el presidente en la mañana. Es una información que ya le lleve a usted, no se la voy a repetir. Sí chocaron por esto de Julio Astillero, que bueno, pues él se sigue sintiendo parte del clan de Carmen Aristegui, me imagino que son amigos. El nuevo titular de la UIF tampoco está mudo y tiene derecho a hablar. Aseguró que México no se merece esa prensa. El comunicador revirió, no nos merecemos esos funcionarios. Es lo que se dijeron en Twitter, el agarrón que se dieron. Bueno, si Julio Astillero tiene otro punto de vista también respetable, si ni siquiera es cuestionarlo. Y si es amigo de Carmen Aristegui, pues también no hay ningún problema. Solo una cosa, el titular de la unidad de inteligencia financiera no es ya Santiago Nieto, es Pablo Gómez. Y Pablo Gómez pues está curtido en esto de los medios de comunicación. Es una persona mucho más mediática que lo que fue Santiago Nieto. Y si le queda alguna duda, déjeme le presento esta comparecencia ante la Cámara de Diputados en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Se pudo. Ahora nada más les pido una cosa. Resuelvan un problema de discusión en sede judicial. Unos jueces le otorgan a la unidad de inteligencia financiera que realiza denuncias la calidad de parte del juicio, pero otros no. Y como no se van a poner de acuerdo nunca los jueces, porque son muchos y porque el asunto es difícil, quien tiene que resolver el punto es el Congreso. Yo les pido que lo resuelvan. Y les sugiero, sugiero, sugiero que se haga esto para que la unidad de inteligencia financiera participe, como lo ha hecho en muchos casos, como parte del juicio. Porque eso beneficia al fiscal. Potencia la acción de la fiscalía. Porque el nivel de comprensión de problemas relacionados con el lavado de dinero que tiene la unidad de inteligencia, siempre es mayor que el que puedes encontrar en el área del Ministerio Público y de los fiscales en el desarrollo de los juicios. Entonces, sería mejor que se hiciera como una parte de los jueces lo está aceptando. Y como la unidad de inteligencia financiera siempre lo ha reclamado y siempre lo ha planteado, con la mejor intención de coadyuvar con la Fiscalía General de la República. Nosotros presentamos denuncias, debemos participar. Por lo tanto, aunque seamos gobierno, porque representamos ahí intereses del sistema financiero y financiero visto en su conjunto. Y intereses económicos de la nación en su conjunto. Esa es una función gubernativa. Lo dice la ley. Bueno, yo les agradezco mucho sus preguntas. Todo muy interesante. El debate parlamentario es instrumento esencial de la democracia, pero también de esa entidad ciudadana a la que todos pertenecemos, la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahí, claro, se lo puse nada más para que viera, o para que usted esté consciente de que, pues, no solamente es lo que digan, también, pues, ahora sí que también hace aire, ¿no? Pablo Gómez no es dejado de nada. Mire lo que San Juana Martínez Montemayor señaló respecto a Carmen Aristegui. Durante un año, Carmen Aristegui me difamó usando dichos de personas resentidas en contra del cambio en Otimex. Parece que la calumnia se le ha hecho costumbre. Perdió rigor, perdió ética, y lo más importante, Aristegui olvidó el elemento principal del periodismo. La verdad. Y fue más suavecito, casi casi sin tocarlo. Genaro Villamil. Mi respeto y afecto siempre para Aristegui Online y para los colegas de proceso. Bueno, Genaro Villamil trabajó en proceso muchísimo tiempo. El presidente López Obrador aclaró y dio su punto de vista sobre un reportaje en ambos medios. No ordenó la censura, ni la expulsión de nadie, ni en un serpentario serías feliz. Se la dedicó a Marco Levario Turcón. Bueno, pues estos son los que, dieciocho años de la militancia disfrazada. Esto no es cierto, ¿eh? No veo la solidaridad de Genaro Villamil y Álvaro Delgado con Carmen y proceso. Pues no tienen por qué estarla protegiendo, cuidando. No es una niña, no es una menor de edad, es una persona responsable en sus actos. Aparte, periodista, sí, profesional, sí. Su sesgo, su línea editorial, su línea política, su línea de trabajo, la marca ella, asume responsabilidades, las asumimos todos los que tenemos enfrente de una cámara y un micrófono. Si nos equivocamos, aceptamos las consecuencias. Nos podemos defender a través del medio, ya que salgan a defendernos. Caray, pues me parece que es una defensa un poco rara, bueno, o muy rara. No, porque puede ser que el periodista Julio Astillero se sienta parte de esa prensa que se dice ofendida, como lo diría el propio Marihua, Vicente Fox, el expresidente. No, es que se está atacando a la libertad de expresión, como es posible que le peguen a Carmen Aristegui, que señalen la revista Proceso. Es que no estaban acostumbrados a que se ejerciera, como lo establece desde 1947, si no tengo mal el dato. La ley de imprenta, una ley que es muy vieja, muy antigua, pero que establece el derecho de réplica. Es decir, la parte perjudicada tiene derecho, o la parte que se sienta perjudicada, tiene derecho a la réplica. ¿Qué es la réplica? Una respuesta a una nota que yo considere que no es correcta y que no están diciendo la verdad. Tengo derecho a desmentirla, incluso ante el mismo medio. Cuando hay oportunidad de hacerlo ante otros medios digitales y que son tu espacio, tu lugar, pues lo haces. Y le traigo a colación un asunto que fue a nivel nacional, un asunto que los mismos que trabajaron en Proceso lo han de recordar. Aquella vez, aquella ocasión que Pedro Ferriz, en su pleno apogeo como personaje de medios, criticó y señaló a Julio Cheder García, al fundador y dueño de Proceso, de la revista Proceso, cuando dijo al aire, felicidades mi querido Julio, tanto que odiabas a los millonarios, ya eres uno de ellos. Y el señor lo demandó, Julio Cheder García, el dueño de Proceso y fundador de Proceso. Y lo emplazó a una fecha. Si en esta fecha no dices al aire la fuente informativa que te dio los datos de que me dieron tantos millones, vas a ir a la cárcel. Y emplazó, te voy a demandar, y te voy a meter al bote. Llegó el día y la hora, y Pedro Ferriz tuvo que salir a su noticiario, uno de los estelares de aquel entonces, todavía no había todo esto en redes sociales. Y es anecdótico, ese pasaje viene en un libro que escribió don Julio Cheder, que se llama La Terca Memoria. Y en aquel entonces, bueno, yo lo viví, no de cerca, lo estuve siguiendo. Tuvo que llegar el momento, el día, la hora, y Julio, este señor Ferriz, Pedro Ferriz, no era el grande, es este de los que andan ahí ahora derechangos, de derecha. Salió y dijo, ni hablar, mi fuente informativa, no me pudo confirmar el dato, pido una disculpa a don Julio Cheder García, director, dueño de la revista Proceso. Mentí, pero fue bajo presión. No es tan fácil, ¿verdad? No, si lidiar con medios es algo especial, pero al presidente se le da, a López Obrador se le da, y que Pablo Gómez me salga a decir, bueno, pues es que así están los, le hicieron una pregunta, tuvo que responderla, en aquel entonces sus hijos eran menores, y no lo entienden. Aparte, pues todo litigio es público, bueno, todo lo que, los documentos que mostraron son públicos, que el cacao, que es muy fino, no, eso ya es aderezo que le ponen. Es nota por encargo, ¿de parte de quién? Qué interesante. Amigas, amigos, están informadas, informados, yo regreso con más, con más información.